Yo soy una persona que existe mucho, que es un estudio, que es un estudio de la gente en el mundo, por esta gestión, que es un estudio de la gente, que es un estudio de la gente, y que es un estudio de la gente que tiene que hacer. Soy foundation. Soy el estudio de trabajo principal con la gente y en el imperio mundial, ahora entiendo que se nos han transformado eh... eh... y siempre han vinculado a todos la colaboración no solamente por lo que están haciendo en este momento sino por lo que vienen haciendo la gente que era anterior tiene un éxito el equipo es muy, no solo se trabaja digamos el bien común entendiendo que nosotros estamos capaz de servir a la gente salir a la barra de área en el tema de la constitución y luego también después de existencia de la constitución de gente que no viene del gobierno de la política a veces le cuesta ver la política uno a uno, uno a dos nosotros tenemos un gobierno como decía mucho de la plata no está para hacer el reglamento sino para el servicio de la gente sino para hacer las más necesitas y yo creo que es como una... un partido popular nacional que tenemos un gran sentido de hacer que para nosotros es fundamental que en nuestra constitución que nosotros les muestras me parece que es lo que es lo que es lo que es importante es que... un partido lo que es un partido a partir de donde se va a dar un partido a partir de donde hay un partido haber un partido que tenemos a partir de una muy grande en que ... Gracias. 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 y toda la intención de la presentación de las necesidades, en lo cual no podemos tener el boleto en tema. A lo que es, vamos a hacer primero con la gente a esta aplicación, y nos va a quedar en el mes de la aplicación. En cada especie, se va a tener que evaluar en la gente de la aplicación de la aplicación, y en el mismo que es el que es el que es el que es la aplicación de la aplicación, y en cada parte de la aplicación, y en cada parte de la aplicación, con el segundo tiempo, donde están los formos de la aplicación de aplicación y de gas, y se tiene que hacer con los costes, realmente la aplicación, y más o menos, que en laación que es la aplicación de la aplicación, que en la aplicación, que es el costume de la aplicación.